Nights are closing in, dark waters rising Raquel, eh... Siento todo lo que pasó. Me toca pasar página. Ahora hay nuevas personas a las que les importas. Raquel... ¿Has pensado en mí este tiempo? Saldrá para San Jordi. Haremos presentación, sesiones de firma... Estaría tan orgulloso de ti. Por la ventana y el mejor agente. El mejor agente. Todos tenemos un ex insuperable. Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí. Los padres de Veran son los mayores clientes que hemos tenido nunca. Nos estamos jugando nuestro futuro. ¿Sigues queriéndole? Para mi familia quiero un mejor. No tienes ni idea que es una familia. Y la verdad espero que la aprendas rápido. Ya te hiciste daño con Ares una vez. Depende de ti que lo hagas una segunda. Si yo no digo que sea fácil, pero tienes que decidirte. No tienes que indicarlo. No tienes que enamorados. No tienes que decirlas de no.